buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo como siempre por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente vamos lío para estar en tolo harto vámonos yo es que nunca he hecho quedada en plan con comunidad y tal bueno más o menos sí por por ejemplo ahora en el salón manga de aquí de gerén he quedado con dos chavales dos colegas que son dos colegas los dos chicos un chico y una chica yo digo chavales y vaya a venir o si me quería conocer lo que sea podemos estar juntos también también nos importa y al final hemos pasado el día juntos sabe que a mí es que no me importa vamos armán café de sevilla no yo igual yo fui solo y quedé con con otra con otra amiga de que también iba sola de que también iba sola y me dice ahí es que voy sola no sé qué yo pues coño vente conmigo no me importa el mangafé de jerez sí tío estuvo el estuvo el fólogor tío aquí en jerez sabes y creo que va que va a venir otro creo que va a venir otra vez este este año sabes el de abril va a venir el fólogor vamos yo voy por el tema de así al de al de sevilla fui al de sevilla fui vaya no está ahí tampoco tío me cago en la más pues eso tío que coño hubiera utilizado esto guati que sinvergüenza claro que me pongo a hablar a hablar y se me olvidan las cosas después después de comer y claro a ver creo que voy a pillar monedas vale pero antes prefiero la bomba porque aquí va a aparecer certificado en el primer piso ojo buen lucho muchísima vamos ahí grande muchísimas gracias tío venga va el sacre chavales se viene el sacre vaya vaya que pena yo eso yo voy a los salones manga por el tema de que mucha gente ahora me quieren me quieren conocer y tal y yo digo a mí no me importa ahí porque fíjate por ejemplo el salón manga este de jerez es ha sido me vale ha sido nada pero yo iba por el tema por los chavales que nos quieren conocer y tal y por ejemplo vinieron dos que eran de allí de sevilla vale y van también en plan en cosplayado vale y y eso y hemos estado allí y yo y espérate un momentito ahí está y pasé y pasé y pasé bien el día con ellos saben por lo menos y ahora va a ver el como era otaku fe o algo así es que no ahí pone unos nombres que ni me lo sé tío ¿sabes? sí cosplay de Céfiro yo cosplay de Céfiro yo ahí y se lía vamos pues mira al ser un poquito mierdecilla al salón manga me llevé mira espérate me llevé este Sonic tío que como el Sonic es mi personaje favorito en el mundo de los videojuegos mira mira que es guapo tú me llevé este Sonic tío con el 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 está muy guapo tío a ver sale temblando mira mira que yo soy de controlarme eh pero vi eso y me enamoré ¿sabes? es de las pocas veces que yo que yo me llevaba que yo me he llevado algo ¿sabes? de las pocas veces tío desde chiquitito ¿no? no yo es que ese fue mi primer videojuego ¿no? más que nada es el personaje en sí tío me gustaba ¿sabes? además la serie de dibujos y todo eso me gustaba me gustaba mucho tío es que lo vi y digo ahora vuelvo y a rato volví y nada tarjet y nada tarjetazo al carajo ¿sabes? y nada y nada veía cuánto cuánto valía en general ¿vale? al carajo no veía cuánto valía en general a mí me costó 65 creo que era ¿vale? damn ¿qué es eso bro? y eso vale y eso vale 90 he visto por internet ¿sabes? ¿de dónde va carajo? me ha salido me ha salido todo bien la jugada ¿sabes? me ha salido aquí todo bien la jugada ahora voy al baño y vuelve con una bolsa correcto pues mira chavales que me quiera contactar así mira que soy el de Twitch no sé qué para irlo de Sevilla para tenerlo ahí porque yo yo también contesto mensajes mensajes privados ¿vale? hombre no contesto diciendo se emociona ¿no? y a veces le doy y ya está pero eso para estar en contacto con gente que a lo mejor quieran hacer una quedada o lo que sea entre todo el mundo pues yo ya ve tío hola Joaco ¿qué tal? ¿cuál juego de Sony fue el primero al que jugaste? mira este ¿cómo? ¿cómo es? yo batido este este es el primer juego que jugué de la Mega Drive de la Mega Drive y ahí está el cartucho con la Mega Drive ¿sabes? mira ¿te acuerdas chavales? ahí nos va chavales que tiene que soplarle yo me compré uno que me veía hacia un juego ya ves tío que había que había que soplar el cartucho tío pues mira encontré ese juego porque claro yo eso no lo tenía de antes ¿no? eso lo compré yo ahora el juego ese de Sony me costó 10 euros tío ¿sabes? ¿Puedo hacer el Shadow? no me no me gustó ¿el Ciel de la Play? si es si es desde la Play no no vea cuánta gente se llama más si hay ¿eh? dios chavales ¿he ido yo a la sala del tesoro? no venga menos velocidad Huarte Huarte digo Huati puto Huarte que me sale siempre pobreillo lufi uff 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 host trabar chavales vámonos vale Sí, a mí también Me vino en su momento Que era comprar la caja de Mega Drive Y te venía Sony 1, tío Mi Sony favorito El 1, el 2 y el 3 Fíjate Yo me acuerdo que el 2 Nunca me lo llegué a pasar en su momento Porque en la última pantalla Era súper complicado ¿Sabes? En el último boss Que era enfrentarte al Sonic Metálico ese ¿Vale? Y luego enfrentarte al Sonic Robot Al Sonic, al... A Robotnik, ¿no? Ya montado un robot, tío Y eso era... Eso sí que era complicado Vale, Diplo Vámonos Espérate, pero antes voy a romper De los 90 eran duro ¿Vale? De los 90 eran duro Y encima Que había que pasárselo todo En una tarde A no ser que había contraseñas Que tú apuntabas las contraseñas Para luego seguir la partida ¿Sabes? Qué cosas, ¿no? Uy, casi, ¿eh? Cuidado ¡Ojo! Ojo Ojo ni tan mal, ¿eh? Ojo ni tan mal, tío Yo me acuerdo El Gosha Goblin No, no era así ¿Cómo se llamaba? Que ese podía ser El primer Soul del mundo Yo no pasaba Ni de la segunda fase De lo difícil que era eso, tío ¿Sabes? Yo veo que juega en un emulador Street or Rey No, eso sí Eso sí Me lo pasé Eso sí Me lo pasé Eso es lo más clásico Que no te puede imaginar Yo me acuerdo Con un colega Que teníamos un sonido En común Que el El que lleva la camisa blanca El rubio El rubio Que salte y hace ¡Ah! Eso Los Mega Man Ya ves Axel Ese Que salte y hace ¡Ah! Pues eso Alex Street Dios, ¿eh? Qué viejos somos, chavales Menudo viejardos somos, chavales Vale, espérate El gosh Sí, ¿no? Ha aumentado más Madre mía Picha Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío Vale, por lo menos Me llevo esto Nos vamos 0,68 Es de velocidad No, no, anda Bueno... Yo tengo el Alex aquí remasterizado tío en play que salió en el plus de la play dio dios qué raro que hay a veces que tengo que hablar con él porque la sala del tesoro vienen vacías sabes es lo que no es lo que no entiendo tío a veces viene esa vacía la la sala del tesoro tío es que no entiendo no a mí no me entra en la cabeza nunca es que no lo arreglan es increíble tío es increíble chavales no entiendo la verdad super pequeño en plan que te puede salir es ruber cement pillatelo guate pero ya es que tarde tío porque quiero ya volver ya el volver para atrás perdería daño sabe y no quiero perder daño tío a ver si al menos lo comprende no a ver pírtelo tú habrán contentes los a ver si tú a ver si tú tienes cojones y pillártelo pírtelo sí pero pasártelo no creo que te lo pases eso es hora de formatear los y hay que hay que formatear los tío hola se que hay mer qué tal muy bien tío aquí estamos aquí hemos estado comentando de de los de los videojuegos antiguos dios como esquivado ahí estaría guapo que pusiese al lado de la una estrella la causa de la muerte anterior guau pichas guau eso sería ya vamos eso lo vais a ver en youtube y todo eso marco no te preocupes hay hay rams que no subo porque a lo mejor es demasiado corta o a lo mejor no hay no especialmente llamada no especialmente llamativo no pero la gran mayoría que pierdo el stick es del enemigo tú quieres que yo me descargue chavales todos los png de todos los enemigos para poner ahí quien quien me mató el pb es mejor marca personal que es 45 esa es mi mejor marca quiere que yo me mate a descargar png es de todos los vicios del puto juego que pocos no hay no ya lo sé para qué voy a preguntar con él pues bueno haré miraré algo porque yo ahora estoy muy ocupado la verdad estoy muy ocupado tío porque porque estoy intentando estoy pasándome el final 7 de revista vale y una vez que yo ya termine con los vídeos termine con la miniatura y tal ya me pongo a viciarme al final 7 revista vale que llevo ya 50 horas y todavía no sé si voy por la por la mitad o no que menudo juegazo tío que menudo juegazo tío ayer vi una escena de sefirot guau me motive tío elío puta y esa velocidad bueno es que los los potajes pesan tío no puedo tío no puedo no puedo chaval vale eh a ver la velocidad hombre bueno de todas formas lo voy a lo voy a pillar es mejor debil run o angel run eso depende del personaje eso eso depende eso depende del personaje que buena velocidad eh que buena velocidad llevamos esa vale llevamos una velocidad espectacular me he pegado llamándole serifosot tela de tiempo desde chico jaja serifo hostia no yo bueno yo 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 de siempre era sefirot uy yo desde siempre era sefirot como eh serifot serifot ah vale serifot serifot muchas muchas de mis colegas por ejemplo en debe decir Mewtwo decía Newtwo con con N por ejemplo hola heavy que tal yo me acuerdo de eso también tío pues dale like compartid el canal suscribidse y que estéis tío tío